¿Qué piensas de México? Este México que gobierna López Obrador, este México en el que se voltea a ver a los pobres, este México que de acuerdo a los datos que se dan a conocer en estos últimos días hay menos pobres por las políticas del gobierno, en este México de tantos youtuberos que veo que se toman fotos contigo, que muestran su cariño, su respeto, su admiración por lo que dices, ya sea en tus planteamientos en la mañanera o desde tu canal de YouTube, desde el exilio con Perón, con Perón en el exilio. ¿Qué piensas de México? Bueno, México ha llegado a una instancia que muchos sin quererlo luchan para llegar, o sea, al cambio. México ha llegado a la meseta donde ahora es necesario cambiar o volver para atrás. Ah, no, no, no. Para atrás nunca. Entonces, este cambio, este territorio, es un territorio ideal, porque ahora van a surgir. Fíjate, tú eres producto del cambio, claro. Si no hubiera pasado lo que ha pasado, no hubieras aparecido tú y yo una cantidad, una playa de gente con nuevos pensamientos, con nuevas preguntas y con nuevas visiones. O sea, están produciendo cosas. Pero ya cuánto trituró el tiempo. Y todos no fueron para lo festejar, solamente una minoría. La gran mayoría, pues, sufrió y resistió. Pero se produjo el cambio. Aparecieron nuevos periodistas, aparecieron los nuevos ideólogos, los nuevos representantes, las nuevas propuestas. Se han creado nuevas necesidades y nuevas demandas. La gente está esperando una justicia que lo mejore la vida. Está contento, está contento porque está abonando sus campos, está cosechando, está haciendo nuevas experiencias. Todo el mundo, los pobres que nunca hacían experiencia, nada más que llorar distinto, con distinto color de lágrima, pues ahora ya no lloran, ya ríen. O si no ríen todavía, pues ya están preparándose a sus hijos para que sus hijos retomen el cambio. Entonces, México está ya produciendo lo que está allá por allá por el sur, todavía están en el letargo del sueño. Y claro, ese continentalismo del cual yo hablo, es llevar a aquellos pueblos a que piensen. Llevar a que piensen, llevar a que saben que las posibilidades son enormes. Llevar a integrar nuevos protagonistas. Llevar a abrir nuevas puertas. Provocar. O sea, decirle cosas en la cara. Cuando viene un tipo que no sirve no tener miedo, insultarlo si no tiene uno la capacidad de decir lo mismo con la misma fuerza. Y esperar que el que piensa tenga el campo de propicio para ordenar. Pero... 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 Gracias. 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 Gracias.